También tengo mucha confianza en mi grupo, pero sabemos que pueden existir tres resultados y hay un respeto al rival, yo respeto mucho a los rivales. Y respeto mucho lo que es comunicaciones, la gente que está en comunicaciones. Una ventaja que tienen ellos sobre el resto, que en esta época de, digámoslo así, de abundancia para ellos. Abundancia en el sentido que el entrenador que está ahí dice, quiero a este jugador de este equipo y se lo lleva. Le voy a pagar a este y se lo quito y se lo lleva. Es el equipo que lo puede hacer en este momento. En cuanto a presupuesto, está muy por encima de todos los demás. Entonces, creo que tienen la obligación siempre. Tienen la obligación siempre. Uno, esto es fútbol profesional y ustedes lo saben, el que más capacidad económica tiene. Es difícil decirlo, pero puede adquirir lo mejor, pueden cumplirle cualquier situación que el técnico necesite. Esa ventaja lo tienen en este momento, creo yo, los técnicos que dirigen comunicaciones. Y no es que eso lo haga más fácil, pero tienen más posibilidades sobre el resto, ¿verdad? Por eso yo siempre lo digo, lo tengo que decir, yo sí valoro mucho lo de Willy. Porque es de los pocos técnicos o si no, el único que salió de comunicaciones municipal fue dirigir a un departamental y logró ser campeón. El resto no lo tuvo o no se animó y los que se animaron no lo lograron, ¿verdad? Entonces, dirigir un departamental cuando no sos el favorito, no tenés la inversión de los otros y ganar, yo creo que también es meritorio, más meritorio con todo respeto. Por todo lo que sucede en el entorno también del fútbol, que es otra crítica. Entonces, sí, tiene que tener confianza, claro, el plantel se lo armaron como él quiso, los refuerzos que él quiso. Tiene una inversión casi doble casi todos los equipos, o sea, pero el fútbol es fútbol. Y en la cancha los números se olvidan, los nombres se olvidan y creo que también nosotros tenemos un equipo de respeto, hemos armado un buen equipo, estamos muy contentos, tenemos muy buenos jugadores y creo que somos un equipo que ha demostrado que siempre compite. O sea, siempre compite y los últimos resultados con comunicaciones, a pesar de las situaciones antes marcadas, han manifestado que siempre competimos. O sea, no hemos perdido, no perdimos prácticamente en esa semifinal, creo que igualamos fuerzas dentro del campo. En la fase de clasificación ganamos un partido cada uno. Creo que hemos competido el último tiempo y considero que el sábado no va a ser la excepción, vamos a competir, ¿verdad?